La salud mental es una de las cosas más importantes en el ser humano. Todos esos procesos psíquicos y cognitivos que a veces no nos percatamos de ello, nos hacen quienes somos. La salud mental no solo se trata de eso, también comprende cómo nos comportamos en el día a día y por supuesto cómo nos sentimos. Todo en nuestra vida tiene conexión con nuestra salud mental y es por eso que debemos de buscar minuto tras minuto y hora tras hora la manera de cuidarla y resguardar de todo lo que podría llegar a marchitarla. Así que si tú eres una de esas personas que hoy en día se siente estresado y agotado hasta más no poder, pues hoy te pedimos que te relajes un poco. Esto es a tope y a continuación podrás conocer 7 formas de cuidar y recuperar tu salud mental. Conócete a ti mismo. Es bastante complicado querer cuidarnos a nosotros mismos cuando ni siquiera llegamos a conocernos bien. La mayoría de las veces las personas colocan barrera tras barrera y mientras se van desarrollando, éstas se fortalecen hasta el punto de parecer indestructibles. Y pensarás, ¿esto qué tiene que ver con conocerme a mí mismo? Sencillo, para conocerte a ti mismo debes derrumbar todas esas barreras que eclipsaron de una manera u otra tu verdadera personalidad, tu verdadero yo. Es así, solo así, ¿cómo podrás descubrir a esa persona que en el pasado fuiste? Conociéndote a ti mismo, puedes ir armando el rompecabezas de tu situación mental actual y poco a poco ir solucionando tu meollo interno. ¿Suena complicado? Pues no lo es, solo debes de tener la determinación para hacerlo y muchísimo ánimo para encontrarte contigo mismo. Maneja tus emociones. Luego de la fase más relevante, que es el conocerte a ti mismo, toca traspasar a una etapa mucho más complicada. Las emociones. Son amigas y enemigas a la vez. Siempre nos abruman y algunas otras veces nos absorben. Nos envuelven de manera tal que poco a poco nos encontramos cegados a causa de esos sentimientos y esas emociones que nos embargan. Para poder manejar las emociones, primero debes de saber reconocerlas e identificarlas. Así que presta atención a lo que sientes y las circunstancias por la que atraviesas cuando el sentimiento te llena. De esta manera, sabrás cómo actúas cuando eres dominado por esa emoción y a su vez sabrás cómo confrontarla. El manejo de las emociones hace que las personas se sientan más íntimas consigo misma y menos impulsiva. Esto quiere decir que te sientes capaz de controlarte a ti mismo, lo que genera de cierta manera una autonomía en todo el sentido de la palabra. Es algo que todos queremos y deseamos, ¿no es así? Acéptate tal cual eres. Una de las cosas que se podrían decir que afecta demasiado a la salud mental de una persona es compararse con los demás. Querer ser el espejo de otros o la copia de alguien es una ilusión que se gesta en la cabeza de muchos y muchas. Sin embargo, no hay falta creencia más distorsionada que esta. Todos somos únicos, individuales y especiales a nuestra manera. Y tú pensarás, es sencillo decirlo. No solo se trata de eso, se trata de una realidad que los seres humanos como imperfectos debemos afrontar. Porque hasta esa persona que quieres ser tiene sus defectos. Y tal vez tú seas ese modelo a seguir de alguien más. No lo habías pensado, ¿verdad? Así que vamos, desecha esa idea enredada en tu consciente de que debes ser como otros para ser genial. Acéptate tal como eres, tus defectos, tus virtudes, cada una de tus características físicas, cada factor de tu personalidad. Todas esas piezas se unen desde sus extremos más recónditos para conformar lo que vendrías siendo, lo que llegarás a ser y para demostrarte qué puedes hacer, lo que otros que no son tú, jamás lograrán hacer. ¿Lo habías visto de esta manera? Estamos seguros que no. Ahora toma tus piezas y embárcate en una travesía, en la travesía de reconocer lo que vales y exponerlo al mundo. Claro, todo esto cuando se encuentren preparado para ello. Consciéntete. Luego de reconocerte a ti mismo y reconocer lo que vales, tu salud mental empezará a desarrollarse y podrás sentir como lo que antes te preocupaba poco a poco se irá desvaneciendo y lo que antes se te hacía imposible hacer empieza a ser muchísimo más sencillo, incluso de lo que esperabas. Es tiempo de que tomes un momento para ti, para meditar contigo. Consciéntete. Tómate un té, sal con tus amistades, diviértete y ten ese descanso que hace mucho no tenías. Aunque no lo parezca, el trabajo, los hábitos y la rutina diaria embotan los sentidos de tal manera que terminamos siendo simples robots. Sí, como jalatas que solo siguen comandos y órdenes sin razón de ser. Siendo un autómata, ¿a quién podrás cuidar? Esta práctica trae armonía a todos los aspectos de tu vida. Puedes tener diálogos internos en ese transcurso, plantearte metas y hacer un plan de acción para alcanzarlas. Todo se trata de disposición. Puedes consentirte y desentenderte de todo dos o tres veces al mes. De esta manera podrás ver cómo ese agotamiento se rejuvenecerá y te hará ser alguien relativamente nuevo. Cuida lo que dices. La palabra tiene demasiado poder, incluso más del que nosotros como mortales podemos soportar. Pero ¿y eso qué quiere decir? Bueno, a la hora de manifestar lo que pensamos, lo que sentimos y nuestras opiniones e ideales, damos un poco a las personas que nos rodean de lo que somos y también dañamos o beneficiamos lo que vendría siendo nuestra salud mental. Partiendo de lo que decimos, podemos identificar diversos fallos en nuestras vidas y más allá de eso, si decimos algunas cosas adrede o sin querer, debemos de estar atentos, porque posiblemente es lo que opinamos de manera inconsciente. Y no es solo lo que decimos, le suma mucho peso el cómo se manifiesta, cómo esa expresión sale de ti, si lo expresas negativa o positivamente, si lo haces con buen humor o mal humor. En fin, el punto es que las cosas se acumulan tal cual vemos que la arena se aglomera en un reloj de, valga la redundancia, arena. Si hablas de manera negativa, agresiva e impulsiva, toda tu vida estará estancada en esa fase y tu mente asimilará a eso como una zona de confort de la que te costará mucho tiempo salir. ¿Recomendaciones para esto? Practica tus maneras de expresarte, comunícate asertivamente con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo y sobre todo, ten diálogos positivos contigo mismo y si tu entorno era hostil, empezarás a ver los cambios. Prioriza tus responsabilidades. Es importante que para cuidar tu salud mental, tengas en cuenta que debes organizarte de una manera excepcional, esto es a causa de que los excesos no solo agotan físicamente, se expanden y hace que cada ámbito y área de nuestra vida se vea afectada. Así que una de las mejores recomendaciones que te podemos dar para cuidar de tu salud mental es que priorices tus responsabilidades, todo lo que debas de hacer en el día ponlo en un orden que te convenga y velo haciendo y si algo no se da como lo esperabas, simplemente no te afanes, todo tiene su tiempo y el preocuparte por las cosas lo que hará es disminuir tu salud mental y tu calidad de vida hasta el punto en el que te sientas tan arrugado como una pasa y suponemos que no te quieres sentir así, ¿o sí? Descansa las 8 horas diarias. Por último, pero no menos importante, debes descansar lo suficiente para que tu cuerpo y tu mente se desahogue de toda la presión diaria y aunque ya te suena a cuento barato, esta es una verdad con la que ni tú ni nadie puede evitar chocarse al menos una vez en la vida y si no quieres hacer caso a ella, bueno, ¿qué te podemos decir? Eres tú contra tu salud mental y que empiecen los juegos del hambre y recuerda, ten cuidado con lo que te tope y no olvides visitarnos en Atope, si te ha gustado dale manita arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones y no olvides pasarte por el canal para ver más contenido.